Un aplauso para ir fuerte No, 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 Al Jacobo No, Al Jacobo No No, no, Al Jacobo No, Al Jacobo No No te beso Al Jacobo No, no te beso Al Jacobo No No, nena, no, Al Jacobo No, Al Jacobo No ¡Jajajajaja! ¡Y vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!